Los residentes de la ciudad brasileña de Guayaña respiren aliviados tras el arresto de Thiago Enrique Gómez da Rocha. La policía dice que el guardia de seguridad de 26 años ha confesado haber asesinado a 39 personas en un lapso de poco más de 3 años. Atacaba a personas que no conocía, especialmente mujeres jóvenes, homosexuales y desamparados. En un testimonio grabado por la policía, Rocha afirma recordar a cada víctima. ¿Quién fue la número 20? le pregunta el detective. Lili, responde él, agregando que la mató de un balazo en el pecho. Las autoridades dicen que a menudo el acusado usaba una moto para buscar a sus víctimas y luego las mataba tras haber pedido su dinero o algún efecto personal valioso. La prensa lo ha llamado el guapo asesino en serie, pero su arresto se logró tras una intensa cacería humana. En Guayaña, los familiares y amigos de las víctimas traten de recabar más información en la estación de policía. Ahora sabemos que ya no habrá más víctimas. Esto se acabó. Para dar con Rocha, la policía examinó las grabaciones de una cámara de seguridad de un sitio donde se cometió uno de los últimos asesinatos. Rocha habló fuera de cámara con la afiliada brasileña de CNN. Yo tengo colaborado con la policía. Estoy cooperando con la policía. Cometí algunos crímenes. Estoy colaborando y estoy muy arrepentido. Rocha debe ir a juicio, pero también hay muchas preguntas para la policía, como por qué demoró tanto tiempo en concluir que las muertes eran obra de un asesino en serie. Shasta Darlington, CNN, Sao Paulo. Todo el día.